Hotel Aire, Gran Colón, Madrid. Empieza el día a las 6 de la mañana y hoy con unas cuantas reuniones. Pero eso sí, no hay excusa para no salir a correr un rato. Hoy desmontamos el tema ¡Ay que estoy muy cansado que no tengo tiempo! 10 de la mañana, primera reunión del día ya hecha y resulta que como a mí no me gustan los cafeses no me puedo tomar ningún cafeses y empiezo a estar ya cansado, cansado. Pero aún vienen tres reuniones más. Pues nada, acabada la segunda tanda de reuniones del día y a medida que va pasando la grabación y el día, ¿veis los lógicos que me van quedando así? Hecho Colmes Poco. Hoy tocaba reunión con Cannondale, para tema de bicis y todas estas. Reunión con la caña Brodel, que estamos ahí preparando algunos vídeos y algunas cosas chulas. ¡Tío, cómo me crece la barba! ¡Madre mía! Y reunión con Raúl Gómez, que tenemos ahí una sección guapa, guapa, para el visto, lo visto en la temporada que viene. Y llegado a este punto, pues venga, AVE y para Barcelona, que ya os digo yo también que he sido el primero en llegar. Y cuando ya es oscuro, que tenemos la luna saliendo por ahí y a las 9 y media de la noche, después de un día que lleva 16 o casi 17 horas, dices Y ahora me voy a poner una serie, una serie, mis cojones. Lo que me voy a poner es el buf sanjuanero y a correr un rato. Que no hay excusa que... Ah, no, que toca ir a correr, venga. Y espera, que antes de correr me va a dar tiempo hasta de afeitarme. ¡Ja, ja, ja! Pues nada, 10 y media de la noche y joder, por fin. Ha acabado el entreno, ha acabado el día, pero aún no he acabado de currar. Porque esto que veis aquí detrás... Ojo, que mola, ¿eh? Mira, mira, espera, espera que suba un volumen. ¡Un fuerte aplauso para la princesa del running, Valentín Sanjuan! Bueno, esto que veis aquí... Espera. Esto que veis aquí es la princesa del running, que soy yo. Esto, joder, que impresión aquí verme las dos caras al mismo tiempo. Bueno, este de aquí es Valentín Sanjuan y esto es Visto lo Visto. Y esto es el programa que toca subir esta noche de Visto lo Visto con el título de... What's up y la mierda de los grupos. Así que... ¡Brindis! ¡Va por ustedes, señora! Ah, dejo el link... Espera, que no puedo hacerme el dormido y hablar. El link del vídeo del programa de hoy lo dejo aquí abajo. Así que ya habéis visto que a mí los días se me alargan. Si a vosotros se os alargan, hostia, no os pongáis como excusa de que no llego, que no llego, que no llego. Que un día puede pasar, que otro también. Pero al final las horas las sacas de algún lado. Así que eso de... ¡Ay, que no tengo tiempo! ¡Ay, que los días son largos! ¡Ay, que me levanto muy pronto! ¡Ay, que tal! A la mierda. Yo el entreno lo utilizo, ya lo habéis visto hoy. Pa' incluso cuando estoy más cansado salir a correr, desestresarme. Y eso sí. Cuando acabe el curro este me voy a meter en la cama tan pancho. ¿Sabéis que estás ahí con las patas para arriba así? ¿Patas para arriba? Pues ese soy yo. Patas para arriba. ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! ¡Gracias!